Autoridades, señores concejales, señores secretarios del Ejecutivo Municipal, autoridades de la Fuerza de Gendarmería, de Policía, estimados profesores, alumnos de nuestra comunidad educativa, vecinos de Chilecito. Mientras la geografía nacional se engalana con los colores de la bandera, los argentinos nos reunimos hoy para festejar un nuevo aniversario de la independencia. Independencia cuya significación a veces pasa intrascendente. Bueno es que en el fragor del día a día hagamos un alto y todos juntos, cara a cara, frente a frente, reflexionemos sobre esta fecha, cuando desde el pequeño San Miguel de Tucumán los representantes provinciales declaraban a la faz de la tierra que una nueva y gloriosa nación emergía, liderando a otros países americanos en el movimiento emancipador. Allá estuvieron la Prida, Fray Justo Santa María de Oro, el riojanísimo Pedro Ignacio de Castro Barro, debatiendo y decidiendo nuestro futuro. Ser libres e independientes, seguro que no había dudas, pero ¿bajo qué gobierno? ¿Monarquía Europea o Monarquía Inca? ¿República? ¿Y en ese caso, bajo qué forma de gobierno? Ese 9 de julio de 1816, nació la República Argentina, que bajo el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, se encargó a los hombros las libertades de Chile, Bolivia y Perú. Eran los tiempos del coraje, eran los tiempos de las voluntades, era el tiempo de la patria, de esa patria que exigía de sus hijos la entrega. Y ahí estuvo la Rioja, y estuvo este chilecito heroico, que supieron estar a la altura de las circunstancias. Allí estuvimos con nuestros hombres, con nuestros bienes, allí estuvimos con nuestra pobreza, y con el llanto de las madres paridoras de valientes. De esta tierra partieron soldados, animales, cañones, trigo, charquis para los ejércitos patrios, los ejércitos del norte, y los que fueron a Chile se poblaron de riojanos. Si sabrá Copiapó, y el norte chileno de estos riojanos. Allí estuvieron dirigidos por el coronel Nicolás Dávila, los hombres de Famantina, de este chilecito querido, y de los llanos, asegurando la libertad de esa región, y cumpliendo con el plan de San Martín. ¡Qué tiempos! Por eso, amigos míos, en esta plaza, altiva nuestras cabezas, gritemos nuestro orgullo, y ratifiquemos el derecho de recordarle a todos, que los riojanos no solo hicimos la patria, sino la defendimos, y le dimos forma a la República con la doctrina federal. Este 9 de julio, al amparo de Jesucristo, Señor de la Historia, y de Santa Rita, nuestra amada patrona, continuemos por la senda de los hombres fundantes de nuestra identidad. Que flameen las banderas, y esas camisetas celestes y blancas, que serán hoy nuestra coraza para la victoria deportiva, sirvan también para el abrazo en el reencuentro nacional. ¡Feliz 9 de julio para todos! ¡Feliz aniversario Argentina! Gracias.